Dame poder para vencer, adorale más, adorale más, adorale más, adorale más Oh te alabamos, te bendecimos, rey de mi vida, rey de mi vida, gracias, gracias, gracias Vamos todos Cristo fiel, te quiero ser Dame el poder, dame el poder Yo contigo quiero andar Sin vacilar, sin vacilar En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si encuentro pruebas aquí Adorale Dale confianza en ti Eso Adorale, adorale, adorale No se canse, no se canse de adorarle Tócalo, 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 tócalo Llénalo, llénalo, llénalo Ministralo, ministralo Tócalo, tócalo, padre de esta noche Vamos todos Cristo fiel, te quiero ser Dame el poder Dame el poder, dame el poder Yo contigo quiero andar Sin vacilar, sin vacilar En tus pasos quiero seguir Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Y si encuentro pruebas aquí Adorale, 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 más Dame confianza en ti Adorale, más, adorale, más Los que están en Estados Unidos Reciba la gloria de Dios A través de las emisoras Vía internet Adorale, más, 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 más Eso, 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 eso Dice Dios Yo vengo aquí dando espíritu de desesperación Desesperación Que ha venido por muchos años a tu vida Adorale, 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 ad Dios viene, 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 yo puedo ver, yo puedo ver como una llovizna está caiendo sobre su pueblo en esta noche, adórale, 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 adórale más, adórale más, allá atrás, allá atrás, reciba la gloria de Dios fuerte, 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 adórale, adórale, adórale más, adórale más.